La transferencia de embriones es una técnica muy utilizada a nivel mundial. Consiste en traspasar embriones de una hembra donadora a una hembra receptora, con el objetivo de que esta última culmine el proceso de gestación. Entre sus ventajas está el incremento en el número de partos, la escogencia del sexo, la raza de la cría y el control de enfermedades reproductivas. Es por eso que ganaderos del departamento de Bolívar han incursionado en el uso de este método. Inicialmente nuestro trabajo estuvo fundamentado en lo que fue la monta natural y el proceso o las técnicas de inseminación artificial hasta hace aproximadamente unos dos años y medio atrás. Hace dos años y medio empezamos a incursionar en lo que es la reproducción a través de embrionarios. Este proceso inicia escogiendo las vacas donadoras, las receptoras que van a contener la cría y el toro donador de semen, que debe tener una gran capacidad reproductiva. Este sistema brinda muchos beneficios, entre ellos que se obtienen animales mucho más productivos a los que nacen por medio del sistema convencional. Viendo pues que cada día la ganadería se va tecnificando más, los costos de la ganadería aumentan demasiado, no es muy rentable tener unos animales de poca productividad. Hacer animales en este tipo de proyectos embrionarios nos dan a nosotros una mayor productividad en los animales. La selección de los ejemplares es fundamental. En este dato iniciaron con vacas F1 y toros Holstein. La idea de los embriones es introducir genética con mayor productividad en la ganadería. Todo está basado en la selección de la genética. En el caso mío la selección está enfocada a vacas guir de alta productividad, reconocidas por sus padres, reconocidas también a través de lo que ellas ya han dado y que por lo general están punteando aquí a nivel nacional. Uno de los mayores beneficios del sistema embrionario es la agilidad en los procesos de preñez, ya que una vaca al año puede tener mínimo 10 crías. Así que el ganadero está manejando una genética mucho más productiva. Para ser efectivo, el ganadero debe tener en cuenta dos elementos, la alta genética y el tiempo de obtención del ejemplar. En el sistema embrionario es mucho más numerosa las crías que se le puede sacar a la misma vaca con el mismo toro durante el mismo año. Puesto que depende de la cantidad de óvulos que tiene la vaca, que se le llaman ositos, así, se podría determinar cuántos embriones salen de un solo lavado. Ponle tú que salgan unos 10, 12 de la misma vaca en el mismo lavado. Los costos del sistema embrionario pueden ser un poco más elevados en comparación al sistema tradicional, pero a largo plazo la productividad en sus animales aumenta considerablemente. Cuando se hace inseminación, cuando se hace inseminación, le damos de espera dos inseminaciones al animal. Si el animal no queda preñado, entonces se lleva a la monta natural. En cuanto al sistema embrionario, si los embriones se pegan, pues tenemos ya la ventaja de que son animales que en nueve meses estarán dando resultados. Se espera que en un futuro cercano, los ejemplares obtenidos de un trabajo embrionario también aporten como donadoras, para así mantener la genética aún más pura. Aquí encontramos un ejemplar, es un embrión. Esta es hija de una vaca guir pura con un toro hosten registrada ante la asociación ASO CEBÚ y por ende ellas también ya están registradas. Es un animal que tiene 15 meses de edad, los cuales son el primer resultado de nuestro trabajo embrionario aquí en la finca Bajos del Palmar. Finalmente, otra técnica para trabajar con embriones es la criopreservación, que consiste básicamente en mantener todos los embriones recolectados a bajas temperaturas, esto durante un periodo determinado.